Pero le honró dimitir porque incluso él consideraba que no era tolerable lo que estaba pasando. Y no pasó lo mismo en los distintos territorios del país. En España, o sea, en Madrid, fallecieron un 40% más de personas que en el resto de territorios. Fue algo dramático y la señora Ayuso no quiere rendir cuentas, ni quiere explicar lo que pasó, ni quiere perseguir y buscar las responsabilidades. No se van a salir con la suya, no van a callar a los mayores, ni a sus familiares, ni a los trabajadores y las trabajadoras del sector de la residencia. No los vamos a olvidar, vamos a seguir persiguiendo la verdad y vamos a seguir persiguiendo la recuperación de derechos para nuestras personas mayores.